Más de 4 millones de pesos en obra pública en la delegación municipal del Tulillo, el Ayuntamiento de Tamazula, en coordinación con la delegación de Vista Hermosa y Bifo Municipal, celebra con emotivo festival el Día de las Madres en esta importante comunidad. Con gran éxito se llevó a cabo en Tamazula y sus delegaciones el festejo a las madres, una inversión de 4 millones de pesos en el Hospital Comunitario. 800 millones de pesos contemplan la primera etapa del proyecto ejecutivo del sistema de riego para la presa El Carrizo, exitosa actividad académica en el Conalef, con la presentación de proyectos académicos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Este es un noticiero C Comunicación, con el acontecer noticioso de este honorable ayuntamiento, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Y por supuesto algunas notas importantes también de nuestro municipio. Soy su amiga Adriana García. Muy buenas tardes, Pedro. Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, por supuesto, a quienes nos permiten entrar a sus hogares todos los jueves. Un placer estar con ustedes nuevamente. Así es, y vamos a dar inicio con las notas del día de hoy. Más de 4 millones se invierten en El Tulillo en las remodelaciones que se hicieron a su centro histórico y a alguna de las calles del municipio. En el 2017, un logro más del gobierno municipal que representa a José Luis Amezcua. El martes 8 de mayo del año en curso se dieron cita en la delegación del Tulillo, el alcalde de Tamazula, José Luis Amezcua, la señora María Margarita González González, presidenta del DIF municipal, síndico, regidores y funcionarios de la administración, integrantes del comité de obra, los delegados municipales de La Garita y el anfitrión Daniel Jiménez, así como vecinos de esta ciudad, para llevar a cabo la inauguración de las obras de construcción de pavimentación hidráulico de las calles del ingreso y parte de la zona centro de esta delegación. Además, estos trabajos comprenden la red de agua potable, tomas domiciliarias, líneas de alcantarillado, descalgas sanitarias, machuelos y banquetas. Se destinan recursos federales del programa Fortalecimiento Financiero para la Inversión 2016, con un monto total ejercido de cuatro millones cuatrocientos tres mil doscientos setenta y nueve pesos con sesenta y seis centavos. Y bueno, estando ahí en ese gran evento, el delegado municipal, Daniel Jiménez, nos da su impresión y agradece al presidente municipal y a los regidores por esta obra. Es un placer tenerlos aquí de nuevo y espero que sea de su agrado este momento. Se muestra muy contento nuestro presidente municipal, José Luis Amezcua, pues dice que sin el apoyo de los regidores, estas obras no se podrían llevar a cabo. Quiero que reconozcamos a los regidores la voluntad, el esfuerzo, las ganas que le han puesto para poder traer beneficios a las delegaciones. Esta es una obra que gracias a los regidores que aquí se encuentran presentes, que la aprobaron, se realizó. Gracias a la aprobación que se llevó en Cabildo por esta administración y por estos regidores, hoy tenemos estos beneficios aquí en el Tulillo, al igual que los tenemos en San Juan de la Montaña, con tres calles que se realizaron. Yo de verdad quiero agradecerles la voluntad que han tenido para beneficiar a las comunidades y a las localidades, a las delegaciones que tenían mucho tiempo que no se les hacía obra, como era el caso del Tulillo, como era el caso de San Juan de la Montaña, que tenían mucho tiempo, que no tenían pavimentación. Yo quiero agradecerles aquí públicamente por esa voluntad que le han puesto a la administración municipal para llevar estos beneficios a donde tenían muchos años que no se llevaba. Nosotros nos vamos muy contentos con haber cumplido con esta delegación y que esperemos que podamos traer más, podamos seguir trabajando con ustedes para traer otros beneficios y otras necesidades que sabemos que tienen aquí en el Tulillo. Los regidores José Ángel Serrano y Eustaquio Galvez nos hablan también de la importancia del trabajo en las comunidades. Sí, desde luego que es una gran inversión. Es algo, una propuesta de nosotros los regidores que llevamos a cabo una gestión muy importante para esta delegación del Tulillo, que realmente yo estoy muy satisfecho y muy contento aquí con esta gente, muy amable y que se merece eso y más. Esta es una delegación muy apreciable por todos los tamazolenses, por prácticamente la cabecera y nosotros estamos muy contentos aquí en una gran armonía con toda la gente aquí. Que los migrantes nos ayudaran en esta labor también tan importante, pero estamos muy contentos, la verdad veníamos aquí, había tierra en todas las áreas aquí y está pavimentado, está muy bonito aquí. La verdad estamos muy satisfechos nosotros como regidores de haber llevado acuerdos y aprobar esta gran obra para esta gran delegación. Yo estoy muy contento y muy satisfecho con esto. Mira, es una obra muy importante para la comunidad, que ya tenía mucho tiempo esperando que se llevara a cabo esta obra. Ahora ya es una realidad, gracias a las gestiones de esta administración, del presidente municipal, de todos los compañeros regidores, gracias a la buena voluntad de todos y sobre todo a la gestión del presidente municipal, que ya está aquí como realidad esta obra. Estamos trabajando como siempre, seguimos trabajando, seguimos haciendo lo que se puede para mejorar el municipio. Hemos estado muy activos también en la Comisión de Obras Públicas con la directora Daniela, estamos trabajando en alrededor de 35 obras y hoy es una realidad la obra de aquí del Tulillo, también la de San Juan de la Montaña, que próximamente se va a llevar a cabo la inauguración y pues seguimos trabajando. El delegado también, Daniel Jiménez, dice que es muy importante lo que se está llevando a cabo en el Tulillo, pero sobre todo nos hace sentir cuál es el sentir más bien de todos los ciudadanos de ahí, del Tulillo. Sí, así es, estamos dándole la inauguración de las obras del ingreso, como la desplanada aquí del centro, y pues concluir con esta obra tan importante que es para nosotros, para toda la comunidad y hijos ausentes que se fueron muy contentos y después con esta obra y esperemos pues haya más, pues todos muy contentos porque para nosotros era como un sueño de esta obra y ahora pues está hecha realidad. Aproximadamente ahorita en existencia aquí estamos unas 300 familias, a parte de los que se van a Estados Unidos, que ahora en las fiestas pasadas, de estos 10 de mayo, desde el 25 al 3 de mayo, están aquí la mayoría y pues tuvieron la presencia de disfrutar de la gran obra que se hizo. Bueno, a todo el gobierno federal o estatal, así como la presidencia municipal, que fueron los que gestionaron y jalaron el recurso para hacerlo llegar, para que hiciera realidad esta obra. Se le agradece a todas las personas que de alguna manera pusieron su granito de arena. Es importante que la ciudadanía también se una al trabajo que lleva a cabo el Honorable Ayuntamiento para que estas obras puedan tener mayor realce, nos dice nuestro presidente municipal. Hoy nos da mucho gusto venir a inaugurar esta obra por una inversión de casi 4 millones y medio de pesos, donde la gente pues contenta, hace días estuve aquí en evento de las fiestas con los hijos ausentes, muy agradecidos con este trabajo que se realizó, con el ingreso y con la parte centro de aquí de esta delegación. Yo creo que son obras que impactan en el beneficio de la sociedad, que cambian su modo de vida y que nos da mucho gusto poder venir el día de hoy a convivir un ratito con ellas, pues inaugurar esta importante obra. Así como luego estaremos yendo a San Juan de la Montaña, ya se invirtieron otra vez más de 4 millones de pesos también. Entonces, pues ahí vamos caminando y avanzando poco a poco con estas obras que son del 2016, que las estamos apenas inaugurando. A Tulillo vienen muchísimos hijos ausentes en sus fiestas, todos muy agradecidos con la administración, con el delegado, que también puso su granito de arena para poder lograr esto y reconocer la aportación que hicieron los hijos ausentes también para arreglar la parte del puente, ellos juntamente con la delegación. Y esta parte que había aquí hacia arriba fueron los mismos beneficiarios, las mismas familias las que se organizaron hicieron una parte más para hacer una ampliación de metas en lo que es el pavimento. Entonces, he muy agradecido con la gente que también le aportó, a pesar de que era una obra que venía al fondo perdido al 100%, la gente le aportó también para hacer lo del puente que no venía en la obra y esta parte de pavimentación que ellos hicieron ya por su cuenta. Entonces, eso habla de la voluntad de la gente, eso habla de que la gente quiere incorporarse a los trabajos, quiere sumarse al esfuerzo que hacen las administraciones, y eso para nosotros es muy importante. De aquí estamos hablando de 3.200 metros cuadrados de concreto que se llevaron en esta obra con una inversión de casi 4 millones y medio de pesos. Sí, mira, importantísima la aportación, no nomás la ayuda en cuestión de trabajo, también la aportación económica para ampliar las metas de pavimentación y poder pavimentar una calle más con recursos propios de los habitantes, ponerle la parte de la base del puente que ya estaba un poco dañada, ellos por su cuenta, más los barandales, las lámparas que vieron ahí en el puente, fueron ellos la gente de la delegación y los hijos ausentes la que colaboraron. Entonces, nosotros nos sentimos contentos porque la gente se suma al esfuerzo que nosotros hacemos, la gente de las delegaciones cada vez se integra más con nosotros, la gente le invierte y nosotros le damos preferencia también a las obras donde la gente le invierte recursos. Entonces, eso está generando que la gente se sume a las escuelas, estamos aportando una cantidad y se aportan otra al Comité de Pares de Familia y le estamos dando prioridad a esas obras porque la gente siente más suyas las obras, las cuida más sobre todo cuando la invierte. Entonces, eso para nosotros, la verdad, nos llena de satisfacción y de orgullo a toda nuestra gente, al ayuntamiento, al equipo, de que la gente se está sumando en ese esfuerzo que estamos haciendo. El Ayuntamiento de Tamazula y DIF Municipal, en coordinación con la delegación de Vistahermosa, celebran el Día de la Madre en un emotivo festival. Vistahermosa, el Día de las Madres con un bonito festival, regalos, música y un gran ambiente de todas las madrecitas que se dieron cita en la plaza principal de esta delegación desde las seis de la tarde. Con la participación de Ballet Folclórico, Danzas Polinesias y Grupo Vista Norteña, todos ellos de la Casa de la Cultura de este lugar. Como platillo fuerte, además de muchos regalos, el presidente José Luis Amezcua, acompañado de la señora Margarita González, presidenta del DIF, y del delegado licenciado Osvaldo Karim Gutiérrez, anuncia a todas las madres que se presentaría el comediante de Televisa, Quino Díaz. Noticia que, por supuesto, recibieron con gran entusiasmo. Después de disfrutar este gran show, las autoridades municipales hicieron la entrega de regalos y las madres tuvieron la oportunidad de convivir con su familia y disfrutar de un rico pozole. Bien, pues vamos a ver el mensaje del presidente José Luis Amezcua, que tiene para todas las madres de Vistahermosa. Nos da mucho gusto, de verdad, poder convivir con todas ustedes, poderles traer regalos, poderles traer a un gran artista que les vamos a presentar en un momento que sé que les va a divertir mucho. La verdad lo hacemos con el fin de que ustedes se diviertan, que ustedes la pasen bien. Son madres trabajadoras. A todas y cada una de ustedes puedo decir que las conozco. Nos conocemos en el pueblo, somos un pueblo pequeño, todos nos conocemos aquí y sé que son gente trabajadora, gente que lucha día a día por sacar adelante a sus hijos. Pues además de este emotivo festival que tuvieron las madres de Vistahermosa el domingo 7, también hubo una callejoneada. ¿En qué consistió esto? Bueno, pues el presidente acompañado de su señor esposa y un mariachi, estuvo transitando las principales calles de la comunidad de Vistahermosa para regalar a todas las madrecitas también un pequeño detalle, una hermosa rosa roja, con lo que las madrecitas por supuesto estuvieron muy contentas y muy entusiasmadas participando en esta callejoneada con motivo de esta bonita celebración. Y bueno, Pedro, pues una de las mayores alegrías que puede tener una mujer en la vida es el de ser madres. Y bueno, esa alegría nos perdura por toda la vida. Y te lo puedo decir, pues soy madre de tres hijos. Y bueno, para festejar... Muchas felicidades. Gracias, gracias. Para festejar a las madrecitas de nuestro municipio de Tamazula de Gordiano, se llevó a cabo un gran evento. Vamos a ver algunas imágenes de este día. La mujer, con gran éxito, se lleva a cabo en Tamazula el festejo en honor a las madrecitas del municipio. Felices en sana convivencia, se mostraron el alcalde municipal José Luis Amezcua, la señora Margarita González, presidenta del DIF, funcionarios municipales y ciudadanos al compartir con las reinas del hogar agradables momentos llenos de regalos y risas generadas por el extraordinario elenco presentado para su festejo, el comediante Quino Díaz, el mariachi juvenil Tamazula del Centro Cultural y el grupo Vista Norteña de la Casa de la Cultura de Vista Hermosa. En ese mismo evento se llevó a cabo la coronación de las reinas de la tercera edad, bueno, de la reina de la tercera edad, la señora Rosa Llamas Alcaraz, quedó electa como reina de la tercera edad de este 2017. Y la reina saliente fue la maestra María Elena Magaña, ella nos deja un mensaje mucho, muy importante, para que todos ustedes lo puedan escuchar, presentes ahí en el evento, se coronó a Rosa Llamas, pero antes de eso, pues la maestra María Elena, quien es la que entrega su corona, nos brinda este mensaje. Fue un gran honor para mí ser reina de la tercera edad. Me quedo con la satisfacción de haber portado la corona con gran responsabilidad, ya que en este camino nos enfrentamos con varios obstáculos, mismos que fui venciendo gracias a la perseverancia y apoyo de todos mis compañeros. Le deseo a la nueva soberana el mejor de los éxitos, ya que el ser reina se adquiere un gran compromiso. Recuerde que no está sola, todos la estaremos apoyando. Qué hermoso es llegar a esta edad, y bueno, llegar tanto como la maestra María Elena, como con todas las reinas que ha tenido el DIF de la tercera edad, dicen que es la edad de oro, y es cierto, es la edad de oro. Y bueno, una vez coronada Rosa Llama, la nueva reina de este 2017, nos da unas palabras, vamos a escucharla. Para darle gracias a todas mis compañeras que me apoyaron para llegar a ser su representante por un año. Y a todas las madres, felicitarlas en su día, que se la pasen muy a gusto. Muchas gracias. A Rosa la coronaron tanto nuestro presidente municipal, José Luis Amezcua, como la señora María Margarita González, González, presidenta del DIF, ya que ellos dos estaban protagonizando lo que fue el evento del Día de las Madres, en compañía de todas las madrecitas que nos acompañaron ese día. Nuestro presidente nos brindó un gran mensaje. Hoy tenemos aquí a quienes fueran dignos representantes de las mujeres de la edad dorada, que siempre han puesto muy en alto el nombre de Tamazula, donde quiera que sea presentado. El caso de Mari Jiménez, que siempre nos trajo buenos lugares donde fue. De todas las demás que se ven hoy preciosas, de verdad, nos da gusto tenerlas aquí. Y una calurosa felicitación a todas las mujeres, a todas las madres de familia. Hoy, este evento lo hemos hecho con mucho cariño para todos y cada una de ustedes. Madres de familia que se esfuerzan día a día para sacar adelante a sus hijos, por tener el hogar, por inculcar valores. Yo les agradezco su presencia y saben que siempre las madres de aquí de Tamazula van a contar con esta administración municipal. El regidor Eustaquio Gálvez también nos menciona la importancia de festejar a las reinas del hogar. Bueno, las madres merecen muchísimo más, son las que se esfuerzan, los que le dan a la familia esa gran armonía y ese gusto de tener siempre a sus hijos al lado en este día tan importante. Mañana va a ser, nosotros ya lo hemos realizado y en cada una de las delegaciones y agentes municipales. Y de una forma u otra nos hablan a nosotros, a mí como parte de que pues yo tengo algunos negocios que de una forma u otra puedo colaborar con cada una de las agencias o alguna de las personas que nos piden de las delegaciones. Entonces yo con muchísimo gusto y con muchísimo agrado siempre colaboro con cada una de las personas que me solicita y siempre estoy para servir. Y se hacen bonitos eventos, ayer se hizo el de La Garita, ayer o antier se hizo el de La Garita y fue un excelente evento y pues en cada una de las comunidades que siempre este día tan importante lo deben de celebrar porque las mamadres son todo en la armonía y en la célula de esta agrupación familiar. Y bueno, como ya hemos visto, no solamente aquí en Tamazula se ha llevado a cabo el festejo para nuestras madrecitas, sino en varias comunidades también de nuestro bello Tamazula, de nuestra localidad, como en Vista Hermosa, La Garita. Y bueno, el presidente municipal también nos da algunas impresiones y nos dice en cuáles otras delegaciones se van a festejar próximamente a las mamás. Sí, pues es una fecha para nosotros muy importante en donde año con año hemos estado festejando a las madrecitas, a las reinas del hogar que diario, a diario luchan por sacar adelante a sus familias y que muchas veces son poco reconocidos sus esfuerzos. Nosotros con esas celebraciones estamos reconociendo el esfuerzo y el trabajo a las madres de familia y lo hicimos en Tamazula el sábado pasado. Hace unos días lo hicimos en Tamazula, lo hicimos en la delegación de Vista Hermosa, ayer estuvo en La Garita, se va a hacer en Contla, en Santa Rosa los delegados ya se andan organizando. Entonces estamos nosotros apoyando de alguna forma a los delegados. Hicimos el festejo de la cabecera municipal porque es para nosotros algo muy importante. Con una inversión de cuatro millones de pesos se sigue trabajando en el Hospital Comunitario de Primer Contacto en Tamazula. Se está licitando ya por parte de la Secretaría de Salud 14.4 millones de pesos para el área de hospitalización del Hospital Comunitario de Tamazula. Además de que se continúan con los trabajos en este Hospital Comunitario en el cual han encontrado muchos vicios ocultos en la obra. Bien, pues precisamente sobre estos vicios estas cuestiones que dejan precisamente mucho de que hablar y han dado mucho de que hablar a lo largo de estos años. Nos habla el presidente. Vamos a escuchar qué nos dice en esta nota. Ya estamos emitiendo cuatro millones de pesos en la parte interna del hospital. Debo de comentarlo que fue una obra que no fue supervisada en su momento. Nos encontramos con muchos vicios ocultos de esa obra. Todas las tuberías de oxígeno, todas las tuberías de conductos de electrificación tuvieron que cambiarse mucho cableado. Fue un desorden en esa construcción. Yo creo que no tuvo ninguna supervisión de nadie. Ya en su momento iba a darnos un informe la constructora porque se quedaron cortos en el presupuesto porque a la hora de destapar todas las conexiones nos encontramos con un desorden en esa obra. Pero vamos caminando. Ya se está licitando por parte de la Secretaría de Salud. Según tenemos información, la parte, los 14.4 millones de pesos que se van a invertir en el área de hospitalización. Eso para nosotros es importante porque queremos que esté terminada el área de hospitalización. a fin de este año. Sí, es un hospital comunitario donde va a atender a toda la población de Tamazula pero a los municipios aledaños también los va a atender ahí como los atiende ahorita el hospital, el centro de salud que tenemos tan pequeñito. Ahí se hacen bolas y ahí atienden a toda la gente que llega de toda la región. Bien, pues pasando de esta importante noticia que nos da el presidente municipal respecto al hospital comunitario, vamos a continuar precisamente con las celebraciones del día de la madre y ahora corresponde a la delegación de la garita los cuales tuvieron un emotivo festival. En la delegación de la garita se llevó a cabo el festival con motivo del día de la madre con la participación de las instituciones educativas de esta delegación y con un gran número de regalos los cuales fueron patrocinados por los vecinos de esta comunidad que cuentan con negocios comerciales. En el evento el delegado señor Salvador Magaña dirige unas palabras de agradecimiento a todos los colaboradores y por supuesto de felicitación a todas las madres presentes. Bien, Adriana, pues qué te parece si ahora nos comentas respecto a la celebración, otra celebración que tenemos en el mes de mayo, el Día del Maestro. Así es, Pedro. Bueno, mayo trae muchísimas celebraciones, muchísimos festejos, uno muy importante y en el que todos nos sentimos muy orgullosos es el Día del Maestro que se celebra el día 15 de mayo. Es una festividad en la que se conmemora a las personas que hacen de la enseñanza su trabajo habitual como maestros y profesores. La fecha de esta celebración varía entre los diferentes países. Si bien la UNESCO sugiere hacerlo el día 5 de octubre como declaración del Día Mundial de los Docentes práctica que se ha seguido por muchas naciones. Sin embargo, en México lo conmemoramos el día 15 de mayo. Y bueno, próximo a realizarse aquí el evento en Tamazula donde los van a festejar a todos los maestros. Bueno, este honorable ayuntamiento tiene preparado para ellos un festejo especial el día 19. Vamos a escuchar qué nos dice el regidor José Ángel al respecto. Estamos platicando con los compañeros regidores para los festejos del maestro. A parecer, sí, vamos a festejar a los maestros el día 19 de mayo. Ya estamos haciendo las planeaciones para llevar a cabo ese festejo que es muy importante tomar en cuenta a los maestros que son tan importantes para todos los alumnos, todos los niños, toda la comunidad. Es muy importante el maestro, es una figura muy importante para toda la gente. José Luis Zamezco, presidente municipal, también hace la invitación cordial a todos los maestros para este evento. Vamos a festejar también el día del maestro con un pequeño convivio el 19. Ya hoy acordamos con los regidores que el 19 de mayo vamos a hacer un festejo para los maestros para que estén atentos. Por ahí vamos a estarlos convocando ya a partir de esta semana. Y nosotros, la verdad, nos gusta convivir con la gente, nos gusta que se sientan atendidos, que se sientan tomados en cuenta porque no nada más en los festejos. También los visitamos, también les preguntamos qué quieren para sus comunidades y la gente se siente tomada en cuenta. Es para nosotros importante las aportaciones de toda la población. 800 millones de pesos contempla la primera etapa para trabajar en el sistema de riego de la presa El Carrizo. A nivel federal, se contempla una inversión de más de 3 mil millones de pesos. Vamos a ver qué es lo que nos dice el presidente al respecto. Va caminando el proyecto, ya se terminó, ya se ha terminado el proyecto. Ahorita estuvimos hace cerca de dos meses en México, en donde a los 15 días se presentó ya el proyecto ejecutivo, ya se ha terminado. Ya ahorita están viendo la asignación de los recursos. de hecho, vamos a tener una reunión en el Estado con Antonio Ramírez que ha estado muy al pendiente, Antonio Ramírez, de este proyecto también conjuntamente con nosotros. Ahorita estamos solicitando una cita con el responsable del Estado que puso el gobernador para ver el tema y que nos contacte con los de México para tener otra reunión, para ver los avances que llevan allá. Hay un compromiso por parte de Conagua a nivel nacional donde nos comenta él mismo, de voz de él, que hubo una instrucción directa del presidente de la República de poder apoyar a Jalisco con las líneas de distribución del agua. Entonces, están trabajando fuertemente. No hay los recursos suficientes, pero sí quieren aportar una buena cantidad para arrancar esta obra. Ellos están hablando de algún esquema de financiamiento, andan buscando el esquema, poner algo el gobierno federal, algo el gobierno del Estado y buscar un esquema de financiamiento conjuntamente con los cañeros para poder sacar adelante esta obra. Es algo que no está definido. Esperemos que en este mes o el mes que entra ya tengamos bien la definición cómo se va a ejercer esta obra y cuántos recursos le van a asignar tanto el federal como el estatal. Ya se está revisando el tema, ya se está buscando los lugares por donde pasaría el tubo. Ya con algunos productores ya se habló, inclusive, con el fin de poner una parte, no me acuerdo el nombre, pero es una captación donde se va a romper la presión de la salida de la presa. Ya hay una persona con la que se está negociando eso por parte de la Unión Local de Productores de Caña, entonces ya se está trabajando en ese tema porque si nos están pidiendo que tiene que estar liberado el derecho de vía antes de arrancar la obra. No tengo el dato, pero en el proyecto que va, el proyecto ejecutivo es un promedio de 800 millones de pesos. Es lo que, es lo que más o menos manejó la última reunión que tuvimos con la empresa. Había dos opciones para preparar con un diámetro más pequeño y los cañeros prefirieron irse a los más grandes, es más o menos como de 50 pulgadas el que creo que quedó al final. Entonces, están hablando de un monto de cerca de 800 millones de pesos en la primera etapa y no para tener toda, utilizar todo el agua, sería la primera etapa nada más. Entonces, allá a nivel federal están hablando de una inversión de cerca de 3 mil millones de pesos para todo lo que es las dos presas, hablando de la presa El Carrizo y la presa de Vistahermosa. Pero, ahorita la que tiene ya folio y la que tiene ya en Hacienda es la presa de El Carrizo, la otra se está trabajando la de Vistahermosa. Entonces, con la que se va a empezar es con esta de El Carrizo. Estuvimos viviendo hace unos días una contingencia ambiental tremenda donde se incendiaron varios de nuestros cerros buenos estuvo trabajando arduamente. El incendio duró 11 días. El pasado 7 de mayo fue extinto por completo una labor intensa de las brigadas. Gran trabajo el realizado por la CEMADET y ejidos forestales en los trabajos de más de 12 días para extinguir el incendio que con gran magnitud se presenta en distintas áreas de nuestro municipio. Prohibida queda cualquier quema porque se sancionará a quien se sorprenda haciéndolas. Y bueno, nuestro presidente municipal José Luis Zamescua nos da algunos datos sobre lo que fue esta tremenda contingencia en nuestro municipio. Fue una labor intensa de las brigadas hay que reconocer el trabajo de la CEMADET de las brigadas de aquí de Tapalpa de Tecalitlán que nos ayudaron la Tapalpa la brigada municipal una brigada que estamos conjuntamente con la Unión de Ejidos Forestales que nosotros estamos apoyando hoy con los sueldos de ellos todos son cuatro brigadas las que anduvieron trabajando en ello un lapso de 10, 12 días de este incendio que nos causó un problema ecológico y de contaminación bastante fuerte pero gracias a Dios hoy si ustedes vieron ya está bajando ya es el fuego la pequeña fuego que se ve ahí ya está encerrado ya no está terminándose de quemar esa partecita pero ya está controlado de cualquier manera están vigilantes las brigadas con el fin de que no se nos vaya a salir por otro lado hemos nosotros pedido a la gente de Tamazul a los ejidatarios de que no haga ninguna quema está completamente prohibido cualquier tipo de quema nadie puede quemar nada absolutamente no hay avisos de quema ya están suspendidos fue un lapso del 15 de abril al 30 cuando se dieron permisos de quema ahorita están completamente suspendidos y pedirle a la población que nos ayude mucha de la población nos exigía nosotros como administración que el por qué no convocábamos a la población a ir a apagar los incendios una de las cuando Semadet nos habló nos dijo que estaba completamente prohibido que fueran voluntarios a apagar los incendios porque era una situación complicada estaban arriesgando su vida las brigadas en vez de apagar el incendio iban a andar cuidando a los voluntarios que ya les ha pasado y pueden ocasionar algún accidente entonces lo que le pedimos a la población simplemente que no prendieran fuego a nada que denunciaran cualquier persona que quemara algún lugar algún patio para siembra o para algo ahorita inclusive hay la instrucción del gobernador de una recompensa a quien denuncie a alguien que haya prendido algún lugar donde haya ocasionado un incendio forestal entonces sí pedir a la población ya la fiscalía se está haciendo cargo de hacer las investigaciones pertinentes va a haber sanciones muy fuertes para las personas que han ocasionado los incendios no nada más aquí en Tamazula sino en todo el estado y ya es la fiscalía ya es el estado ya no es el municipio ellos son los que están haciendo las averiguaciones y en su momento habrán de determinar las sanciones que siempre normalmente son muy fuertes entonces por eso que le pedimos a la gente quien no haya alcanzado a quemar sus predios para la siembra que no lo haga porque ya no es el municipio el que les va a imponer las sanciones es el estado y es la fiscalía la que está muy al pendiente de todo eso por eso es de que le pedimos que no se metan en esos problemas que traten de como sea siembren lo que tienen como lo tengan porque ya no se va a permitir ninguna quema si ustedes ven se han suspendido ya no se ven quemas en todo el municipio y en todo el estado están suspendidas totalmente y bueno hace unos momentos en patio de presidencia nuestro presidente municipal junto con algunos funcionarios municipales hacen un reconocimiento con un pequeño incentivo a todos los brigadistas que nos estuvieron acompañando en este incendio de tan gran magnitud estuvieron presentes aquí en patio de presidencia tanto las brigadas de Tamazula como de Tecalitlán también de Tapalpa y de Comité 11 ellos fueron los que estuvieron aquí y bueno se les hizo entrega por aquí de una despensa a cada uno de ellos pues como decía el ingeniero Carranza a veces que ustedes exponen su integridad física allá en la sierra donde nadie los mira muy pocas veces se les reconoce el esfuerzo este pequeño presente es con ese fin de que se sientan ustedes seguros de que en esta administración municipal se reconoce su esfuerzo el trabajo que realizaron durante estos días y sabemos que fue un trabajo muy amplio un trabajo muy duro donde se arriesgan en el grupo que se sumaron después en la sala de San Juan de la Montaña y que tuvieron problemas para poder salir del juego hoy lo que están les haciendo es reconocerles que sientan ustedes la seguridad de que nosotros como administración y la gente del municipio de Tamazula reconocen lo que ustedes están haciendo por las comunidades rurales por las delegaciones que sufrieron este problema pero sobre todo que lo hicieron por el medio ambiente yo quiero agradecer a la brigada de Tapalpa gracias muchachos por todo ese apoyo a la brigada de Tecaritlán también somos de Tapalpa de Tecaritlán la de Semadén y la de Quito y la de Tamazula son las cuatro brigadas que tuvieron a bien hacer este gran trabajo y que de repente la ciudadanía pues desesperada con la situación de los incendios que nos pedía y nos exigía nosotros como administración pues convocar a la gente a la población civil a que se sumara este esfuerzo algo que muy bien explicado lo hizo el ingeniero Carranza explicando que no es fácil que un ciudadano común que no tiene capacitación pueda acceder a esos terrenos muchas veces terrenos que no conocen el poder trabajar con el fuego mucha gente se dio un otro día un brigadista perdió la vida en un municipio de aquí del estado de Jalisco gente capacitada imagínense la gente que no tiene capacitación pues es mucho más complicado es por eso que le explicamos a la sociedad que era difícil que fueran voluntarios ayudarles al final de cuentas que iban a hacer como dijo el ingeniero Carranza que iban a entorpecer porque van a tener que abrigar a cuidar a los voluntarios hoy quiero reconocer ese trabajo ese esfuerzo reconocerle a la dióloga la secretaria a la dióloga de salud agradecimiento a todo el apoyo que también nos dieron con los brigadas con el recorrido que dieron en el helicóptero para determinar las zonas más conflictivas que teníamos hasta el momento que todavía no podía controlar el incendio y hoy estamos seguros de que tenemos gente bien capacitada que tenemos gente que le echa ganas gente que de repente también pues se desespera yo entiendo que algunos brigadistas de repente ya quisieron desertar y lo entendemos no es fácil el ingeniero José Luis Carranza coordinador regional forestal de la CEMADET también nos hace un recuento de todo lo que fue este incendio y nos da los pormenores de él tenemos el 100% controlado ya extinguido extinguido ya ya no existe incendio esperamos que ya no se sigan realizando quemas porque lo que nos genera el 80% de los incendios nos los provoca las quemas agropecuarias ojalá que ya la gente se abstenga en estos momentos que está tan difícil la situación de controlar los incendios forestales por las condiciones climatológicas que prevalecen en la región estamos hablando de una superficie considerable de 1500 hectáreas dentro de un ecosistema de un bosque de pino y encino creo que es el momento oportuno ahorita para restaurar algunas áreas de las más degradadas se puede hacer el trámite a través de la CONAFOR solicitar planta para que aseguren la planta que requieren entonces yo creo que es el momento aquí hay una promotoría en Ciudad Guzmán donde puede acudir las personas interesadas en realizar reforestación para que haga su solicitud y ya tenga asegurada su planta para que en cuanto empiece a llover puedan empezar a dar inicio a la reforestación en esas áreas que están degradadas muy contentos ellos se motivan con este tipo de apoyos que les están brindando y sobre todo que el señor presidente le está reconociendo la labor que ellos realizan entonces para ellos es muy importante que se les reconozca ellos se fueron todos contentos por esta entrega de despensas que les hace el señor presidente municipal de aquí de Tamazula solicitamos el apoyo de varias brigadas para poder combatir los incendios que se nos hacen de grandes magnitudes como a la vez nos sucedió aquí en este municipio entonces siempre solicitamos el apoyo de otras brigadas que nos vengan a ayudar porque es difícil con una brigada o dos poder controlar esos incendios que se nos hacen de grandes magnitudes iniciaron 35 gentes al final anduvimos hasta 60 gentes combatiendo este incendio porque fue creciendo entonces fuimos ocupando más personal para ir poco a poco reduciéndolo hasta terminarlo fuimos de grande que estaba fuimos haciéndolo pequeño a pequeño hasta que se terminó cuando llegaron las brigadas ellos saben de donde se inició de la parte alta ahí empezaron a combatir por diferentes situaciones se empezó a propagar mucho el fuego hacia las partes bajas entonces si se tiene conocimiento de donde se dio inicio ya le toca a la autoridad competente hacer la investigación para poder ver las causas que originaron y ver a las personas que hayan originado este incendio a mi me habló de la de la fiscalía que iban a empezar a hacer investigación ojalá que que vayan a visitar el lugar y puedan determinar las causas y el lugar donde se originó este incendio porque hubo mucha afectación tuvimos todo el apoyo de la secretario de desarrollo de la secretaría del medio ambiente de desarrollo territorial todo el apoyo nos los dio e incluso nos facilitaron un helicóptero para poder este realizar un vuelo y determinar las las líneas que venían bajando de este incendio y de esa forma poder atacarlo porque a veces con tanto humo no se aprecia en realidad donde vienen las líneas entonces eso nos dio un panorama general para poder este combatir este incendio fue de mucha utilidad ese vuelo que hicimos exitosa y muy importante actividad académica en el CONALEP José María Martínez Rodríguez Plantel Tamazula el lunes 8 de mayo del 2017 a las 11 horas en el taller de usos múltiples del CONALEP José María Martínez se realizó la presentación de proyectos académicos correspondientes al módulo tratamiento de datos y azar que cursan los estudiantes del grupo 406 y 407 de la carrera de mantenimiento automotriz la actividad se desarrolló con la asesoría del ingeniero Alonso Javier Vázquez Cortés el cual motivó a los estudiantes para desarrollar la lógica matemática y poder demostrar su creatividad y el desarrollo de las competencias en la apertura que realizó el director del plantel maestro Adrián Gil Pérez felicitó a los participantes por el entusiasmo y la responsabilidad ponderando que permite incorporarse precisamente y exitosamente a estudios superiores como ingeniería cabe destacar los lugares los proyectos y los nombres correspondientes al primer lugar fue el de pelota pop segundo lugar ruleta de la suerte uno y tercer lugar la mano esto se desarrolló en el plantel José María Martínez Rodríguez la actividad que se va a realizar el día de hoy reviste especial importancia para la vida institucional de este plantel porque tendremos la oportunidad estudiantes docentes y también la sociedad tamazulense de conocer algo sobre el desarrollo de las competencias de las habilidades matemáticas de los estudiantes que cursan la carrera de mantenimiento automotriz una vez más esta institución educativa el plantel José María Martínez Rodríguez demuestra el desarrollo de competencias de los jóvenes estudiantes y competencias ser competentes implica tener conocimientos tener habilidades y también actitudes que sustentadas en valores reflejen hacia la sociedad y para bien de la sociedad que esa construcción de conocimientos gracias al esfuerzo del personal docente gracias a la confianza también de los padres de familia nos puede dar satisfacciones y bueno pues Pedro ya estamos a punto de concluir el noticiero del día de hoy no sin antes pues hacer algunas invitaciones a la ciudadanía el hospital comunitario la región sanitaria 5 y el ayuntamiento municipal de Tamazula de Tamazula pues muy preocupados por la salud de la mujer están haciendo una cordial invitación a mujeres entre 34 y 35 años que se quieran hacer la prueba de PCR exactamente la prueba PCR te la aprendiste espero si esta prueba es completamente gratuita solamente las mujeres tienen que llamar telefónicamente a la jurisdicción sanitaria para apartar su cita al número de teléfono 358 103 0090 y la extensión es la 108 ustedes llaman apartan su cita y gratuitamente les hacen esta prueba que dicho de paso es muy cara Pedro bueno pues importante interesante también para que las mujeres entre 34 y 35 años se realicen esta prueba no sé en qué consiste pero debe ser muy importante para la salud efectivamente también queremos invitar a los productores de maíz que quieran hacer rendir sus cosechas a una plática que se desarrollará el próximo viernes 19 de mayo a partir de las 4.30 de la tarde en las antiguas instalaciones de la CNC por la calle Ocampo en el número 74 aquí en Tamazula es importantísimo también para que asistan conozcan algunas nuevas técnicas precisamente para la producción de este importante producto dentro de nuestra canasta básica y también para el desarrollo en general porque de ahí viene el forraje vienen muchísimas otras cosas que se desprenden precisamente de una buena producción de maíz así es Pedro y somos una sociedad agrícola ganadera también entonces es importante para todos los agrícolas pues que se presenten a estas pláticas que son muy interesantes y bueno nos vamos a despedir no sin antes decirle a la ciudadanía que pueden consultar nuestras páginas de internet la página de Facebook Ayuntamiento Municipal de Tamazula 2015-2018 también la página de Ayuntamiento de Tamazula ahí encontrarán gran información gran parte de la información y sobre todo sintonizando Canal 52 les tenemos toda la información de los acontecimientos importantes en el municipio de las promociones también las campañas en las que ustedes pueden tener aceptación en cuanto a beneficios que se les brinda a la ciudadanía Pedro y bueno agradecer la estrecha colaboración también de nuestras regidoras de comunicación Sofía Álvarez y Liliana Ramírez Panduro la colaboración también tan estrecha del Departamento de Comunicación Social con su director Francisco Martínez Cuevas y por supuesto la participación de todos nuestros compañeros de Canal 52 Pepe y Dora en el control también hay hasta Mariana a Jorge que está en cámaras y por supuesto la conducción tan acertada de mi compañero Pedro Gil Igualmente señora la jefatura de Canal 52 que usted muy bien preside muchísimas gracias gracias a todos los televidentes por permitirnos llegar hasta ustedes buenas tardes muy buenas tardes y hasta la próxima y Gracias por ver el video.